Con esta marcha, concientizar que el cáncer, en algunos casos tiene cura y en otros casos puede controlarse, frenarse y puede salvarse vida y sobre todo se puede evitar. Eso es lo más importante, la prevención y para eso necesitamos saber que hay que tener hábitos saludables, hay que alimentarse de manera normal sin excederse en grasa, en azúcares, evitar el consumo del alcohol, del tabaco que son causas de cáncer también y sobre todo también tener control en las relaciones sexuales. Porque el primer cáncer que tenemos en Santa Cruz y en Bolivia es el cáncer de cuello de útero de la mujer y en su mayoría, casi el 90% o el 100% se puede decir, son provocados por un virus, un virus de transmisión sexual que es el virus del papiloma humano. En segundo lugar está el cáncer de mama, después está el cáncer de próstata y el cáncer de colon que son los más frecuentes y todo eso tiene relación con lo que les dije antes. Aquí participan una cantidad de instituciones muy importantes, son instituciones que trabajan en el tema del cáncer como es el CIES por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales, están las universidades, todas aquellas que tienen carreras de ciencias de la salud, también personal del CEDES.